Muy buenas tardes, el día de hoy voy a preparar un espagueti con camarones y crema aquí tengo agua ya que hirvió solamente con un poquito de sal, no le puse nada más y le acabo de poner el espagueti para que se cosa y ya que esté cocido vamos a regresar con él mientras el espagueti se cose vamos a pelar nuestros camarones estoy aquí ya con mis camaroncitos ya bien lavados y escurridos entonces para pelarlos lo único que hago es que de la mitad yo le levanto la tecatita se la jalo y lo único que hago ya en la colita es que le aprieto un poquito le jalo y se viene todo, mira, y es bien fácil de pelarlos ya tienes tu camarón enterito y para retirarles la tripita que tienen aquí es también bien fácil, simplemente insertas un palillo, lo jalas un poco y mira que fácil sale y así no tienes necesidad de abrirlos en forma mariposa en caso de que tú quieras que tu camarón quede así, enterito es una forma muy fácil y práctica de poder limpiar el camarón pero como yo mi camarón solamente lo voy a limpiar así porque se me hace fácil pero este camarón es un poco grande para lo que yo voy a hacer entonces yo sí lo voy a cortar por la mitad bien y para esta receta pues esto es lo que voy a necesitar el camarón como ya lo vimos pues ya lo pelé y ya lo partí en pedazos porque mi camarón estaba muy grande, me gusta el camarón entero dejarlo pero cuando es un poco más pequeño tengo aquí como media tacita de elote tengo una taza de espinacas voy a necesitar mantequilla, crema agria la necesaria eso sería a tu gusto un poco de cebolla ya nada más la partí en unos medias lunas tengo un poquito de ajo que voy a necesitar polvo magui como una cucharadita depende la cantidad que vayas a hacer y un poquito de pimienta y como vemos pues aquí mi espagueti se sigue cociendo en cuanto se termine de cocer empezamos a prepararlo bien aquí ya saqué mi espagueti yo lo único que hago es que le pongo un poco de agua fría eso es para que la cocción se detenga y al mismo tiempo el espagueti se enfría y cuando ya se enfría lo que estamos haciendo es que el espagueti ya no se pega entonces no dejes que se enfríe caliente porque el espagueti se te va a pegar y así queda mira todo sueltecito y es la forma en que lo queremos bien aquí venimos ya a mi cazuela ya tengo la mantequilla derretida y entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner el camarón a que se torne rosita y vamos a estarlo batiendo hasta que nuestro camarón esté color rosa o veamos que ya está cocidito como todos sabemos el camarón se coce rapidísimo así que esto no tardará ya nuestro camarón está terminando de ponerse rosita aquí es cuando yo le voy a poner el polvito de ajo esto como siempre te digo es a tu gusto y el polvito de la pimienta y lo vamos a seguir moviendo por un segundo sabes que desde aquí desde el principio el olor del ajo con el camarón y la mantequilla no sabes esto va a quedar súper delicioso y es algo facilísimo de hacer aquí le vamos a poner nuestra cebolla vamos a batir un poquito esto es cuestión ya de unos minutos nada más prácticamente y le vamos a incorporar nuestras espinacas se ven muchas pero pues todos sabemos que la espinaca se hace pequeñita así que no nos preocupemos por eso nuestra espinaca ya casi está a mí me gusta ponerle la hojita entera pero si tú quieres la puedes partir a mí no me gusta partirla porque luego definitivamente para mí se deshace y no me gusta así me gusta más bien que quede así enterita entonces aquí le vamos a poner nuestros granitos de elote que también ya teníamos ahí listos ¿a poco no se está viendo riquísimo, eh? ¿verdad que sí? se antoja comer esto lo puedes comer así solo con unas tostadas lo puedes acompañar con un arroz lo puedes simplemente usar como guarnición o como tomas gustes vamos a esperar a que todo se incorpore bien solamente unos dos minutitos cuando veas que ya esto está hirviendo entonces aquí es el momento que le vamos a poner nuestra crema yo estoy utilizando una taza porque estoy haciendo un paquete de espagueti pero como te digo si a ti te gusta ponerle más crema pues entonces puedes ponerle más crema y aquí le voy a poner la cucharadita de polvo Maggi vamos a esperar solamente que esto hierva no le vamos a poner agua ni nada porque la crema al contacto con lo caliente pues se hace un poco aguadita y no quiero que mi espagueti quede aguado bueno aquí ya vemos que está nuestra comida empezando a hervir como sabemos el espagueti ya lo habíamos cocido con agua en sal eso quiere decir que el espagueti ya está salado no nos vamos a preocupar por él pero sí vamos a probar nuestra crema un poquito a ver que tal está de sal si vemos que le hace falta pues solamente es cuestión de ponerle un poquito más de polvo Maggi la mía está perfecta no le hace falta nada cuando ya esto está empezando a hervir es el momento de empezarle a incorporar nuestro espagueti y lo vamos a estar moviendo para que nuestro espagueti se incorpore bien con la crema y los demás ingredientes así que lo vamos a estar vaciando hasta que terminemos con él aquí ya nuestra comida empezó a hervir entonces es el momento que le vamos a apagar no te va a quedar ni seco ni te va a quedar aguado ahora solamente queda disfrutar de este rico platillo miren yo los invito a que ustedes lo prueben lo hagan en su casa les aseguro que les va a encantar tanto a ustedes como a sus niños porque es una comida súper deliciosa y lo más que es muy fácil de hacerla así que yo espero que les guste espero que la hagan y espero sobre todo que la disfruten miren nada más que bonito se ve que más podemos pedirle a la vida nada verdad solamente darle gracias a Dios muchas gracias no se te olvide darle like a mi video y nos vemos en la próxima vez hasta pronto